15 años ya has cumplido Hija mía, cómo has crecido Estamos tristes, también alegres Felicidades, dice tu gente Aún recuerdo cuando naciste De alegría con tu llegada me diste Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre Y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primavera Para mí, siempre serás pequeña Mi bebita, aunque seas quinceañera Cuántos días y cuántas noches Te tuve en mis brazos, hija mía Aún recuerdo aquella cuna Donde te arrullaba y te dormía Pero ahora has dejado de ser una niña Aún recuerdo cuando naciste Aún recuerdo cuando naciste Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, mi princesa Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre Y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primavera Para mí, siempre serás pequeña Mi bebita, aunque seas quinceañera Hola a mí, siempre sea Y en tu vida, que tengas mucha suerte Y en tu vida, que tengas EPization Y en tu vida, que tengas mucha suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.